¡Hola mugrosos del canal Random! Aquí estoy de nuevo con Pimpinelo, el Lelo Bueno, hoy vamos a hablaros de las personas que dicen que los errores que mostramos en la película, que no son errores Vale, ahí mostramos errores de todo tipo Hay errores argumentales que pueden ser interpretables por diferentes personas Pero hay muchos errores que no se pueden defender, son indefendibles ¿Vale? Pues hay gente que no, que se empeña en defender esto Qué lástima ser un ignorante en la materia de física Y qué lástima que a su edad les pasen el error cuando el traje de Iron Man salva a las personas del avión Y dice, ¿cómo es posible que cargen a pros más de 100 KL cuando en realidad no están cargando nada? Pues están cayendo ante pública borrada, por lo menos abran sin H un libro de gravedad y peso Un libro de gravedad A ver, vamos a analizar la escena en profundidad Vale, la gente Random va cayendo y se agarran unos a otros tirados por Iron Man ¿Vale? Van cayendo Perfecto, me parece bien Estamos de acuerdo Llega un momento que Iron Man se pone paralelo al agua Y la gente sigue paralela, todos agarrados entre ellos ¿Vale? Mira Te reto, te reto, te reto Coge ¿Qué sé yo? Un libro, dos libros Te reto, ¿eh? Te reto a que cojas dos libros y estés así cinco minutos Te reto No te digo una persona, te digo libros ¿Vale? Los tipos de este canal ni saben lo que dicen porque todo en esa película tiene explicación El mismo director dio esa explicación y antes de hacer un vídeo Infórmense, gracias O sea que el director vio el vídeo del canal Random y salió a responder todos los errores que le hemos sacado ¿Dónde está eso? ¡Quiero verlo! ¿Qué pésimos son? Primero que todo la película es de Science Needle, no de Nolan, LOL Además creen que criticando una grandiosa película IMDB 7.2 van a tener más suscriptores Criticando algo bueno para generar polémica, LOL Punto Vale amigo, ya que has nombrado IMDB vamos a meternos dentro a ver un poco los créditos de la película Mira, mira aquí la puedes ver en pantalla IMDB, ¿vale? No es la auténtica, lo puedes consultar tú si quieres Vamos a ver quién ha creado esta historia Un tal Goyer y ¡Pum! ¡Nolan! ¡Hostia puta! Pero si seguimos bajando, ¿Quién es el productor? ¡Pum! ¡Nolan otra vez! ¡Hostia puta! Igual no eres tan listo como pensabas Ah, bueno, y me hablas de un 7.2 que tiene esta peli, ¿verdad? Bueno, realmente estos son puntuaciones que hace la gente No son puntuaciones de críticos ni nadie especialista Es cualquiera puede llegar, puntuar, trolear y demás De hecho, mira, ¿sabes qué? Vamos a coger Iron Man 3 que la han machacado muchísimo Y ¡Hostia! Resulta que Iron Man 3 tiene más nota Difamando a un genio del cine por algo que ni siquiera alcanza a hacer una coproducción No alcanza a coproducción, pero es el productor Y resulta que también ha estado implicado en la historia Ejemplifico, critican por ejemplo la sangre que no aparece en el bebé al momento del parto Eso claramente es error en producción, no la historia Bueno, el tipo al menos ha admitido que hay un error, un error de producción Pero amigo, si Nolan es el productor, ¡claro que tiene que ver! Cuando SOT adopta los poderes que le da el sol de este sistema Él menciona que es un soldado que fue criado para adaptarse a la batalla Por eso su rápido control sobre el láser y poder volar Vale, mucha gente comenta esto, vale, vamos a suponer que por su entrenamiento Es capaz de tener todas estas aptitudes ¡Pero no las ha practicado nunca! ¡Hace aceleraciones! Deceleraciones, vuelo arrasante, hazle todo sin haber practicado nunca nada Mejor veo a Lou, todo esto lo ha dicho él antes, no sean pendejos Vale, tú ponte el canal de quien te salga de los cojones Pero eso sí, tampoco digas mentiras Porque vamos a ver, si él ha dicho cosas que hemos dicho nosotros Tendremos cosas en común, no creo que sea todo igual Y si tenemos cosas en común, es porque ambos hemos visto la misma película Y tiene los mismos putos errores flagrantes que están ahí y cualquiera los ve Solo te ha faltado decir que Lou es mejor porque tiene más subs Se confundieron en la escena final donde Superman matazó Cuando lanzó el rayo Superpunk Lo sostuvo para que no le diera a los humanos con el rayo Pero Superman gritó porque son mato a la familia Y si se dan cuenta la familia que gritaba Ya no se escucha más ni se ve en los siguientes segundos de escena O sea, desaparecen damas a entender Que son los mato y Superman por eso se lamento Y tuvo que matar a Zod Analicen más amigos Vale, vamos a analizar lo que está diciendo este tipo con su gran mensaje Vale, yo os lo traduzco Habla de un superhéroe, un tal Superpam Vale, este hombre pues le parte el cuello a Zod Porque él con el rayo ya había matado a la familia que estaba arrinconada Pero ¿cuándo se ve eso? Su excusa es porque se han callado Y ya, porque se han callado tenemos que entender que han muerto Aunque no se haya visto Pero vamos a ver, ¿qué locura es esta? Superman llegó siendo un bebé y se adaptó al ecosistema de la Tierra Aparte de su vida en cambio Zod vivió toda su vida en Krypton Y para él fue un cambio brusco Esto viene de una conversación que tuvimos en los comentarios, ¿no? En dicha conversación le dimos a entender a este chico Que bueno, si Zod fue tan afectado cuando se le rompió el casco Que casi muere Superman cuando llegó a la Tierra siendo un bebé Pues con el shock del cambio hubiera muerto, ¿no? Es un bebé kryptoniano Pero vamos a ver Si es un bebé kryptoniano, como tú dices, kryptoniano Le afecta, ¿le afecta o no le afecta? Claro que sí le afecta Y un bebé es más frágil Por Dios Si aún con ese shock Zod casi muere Un bebé hubiera muerto Como es muy largo Vamos a leer lo siguiente Vamos a ver qué errores argumentales contiene Vaya Los errores argumentales son pocos La peli tiene sus errores Hay que admitirlo Pero ustedes se fijan en cosas insignificantes A tal punto de llamarlo mierda Solo por eso Pero bueno que se le va a hacer Muy bien Llega el tío en plan Sarcástico, ¿no? En plan Vamos a ver qué errores tenéis Y luego resulta Que al final del comentario Termina admitiendo que hay errores Pero son poco importantes Nos ha dado la razón, tío Y ojo Ojo que el comentario está editado A saber lo que había puesto antes Cabrón, Jaggernaut es mutante Habla sin saber morón Bueno, este es el típico listo Que habla de todo y no sabe de nada Vamos a ver ¿Tú sabes que Jaggernaut no es mutante? Que adquirió sus poderes A través de la piedra de Citorak Vamos, que te pones en Google Jaggernaut y lo puedes ver ahí No te estoy engañando WTF es capaz de relantizarle Porque está débil Si no llega a estar débil Podría haberle lanzado por los aires Como hizo otras veces Pero como está débil Solo puede relantizarle Y hacerle daño No doblando Que nunca las doblas Si no separándolas Bueno, vamos a ver Es que esto es difícil Porque es que hay veces Que necesitamos un traductor Gente español Vale Esta es la escena En que Magneto Le doblan las garras A lo vez no Aquí tenemos Este plano Donde se ve claramente Que las garras se doblan Pues este chaval Dice que eso no pasa No las doblan No las retuerce Las separa Y el tío sigue en el 13 Que no se doblan Que solo se las separa Con dos cojones Creo que confundes El término doblar A ver, a ver, a ver Que creo que nos estamos equivocando Yo no confundo nada Doblar ¿Ves? Doblo mi dedo Lo doblo Yo no confundo nada Al que nos está confundiendo Eres tú Pimpílalo, venga Le, haz algo Haz algo que estás aquí Que estoy haciendo yo La del partner a más Le, tú La definición de doblar Casualmente la tengo aquí Casualmente está aquí No estamos leyendo Casualidad Casualidad del random Juntar los extremos Un objeto flexible O aplicar Una sobre otra Dos partes de un objeto flexible Doblar un mantel Doblo los documentos Antes de meterlos en su cartera Sacó los billetes Cuidadosamente doblados Con una mano Doblaba en ángulo El borde del delantal Segunda definición Dar forma o curva a algo Dar forma o curva a algo ¿Ves? Es que con gente así No se puede discutir Siempre ganan Estoy hasta los huevos de esta gente ¿Qué? Les dan por culo Vámonos ¿Pero dónde vas? ¡A tomar por culo el vídeo!